Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo Gente, el almacenamiento en Playstation 5 es más caro que la propia consola Señores, ya sabéis que Playstation 5 vale la que va siendo en formato físico, ya sabéis que también está la Playstation 5 digital pero la de formato físico vale unos 499€, es decir unos 500€ Pues bien, allá salió una noticia en Vandal, ya sabéis que yo ya dije esto que Sony pues iba a hablar con fabricantes de lo va siendo sistemas de almacenamiento SSD, etc, esta tarjeta pues lo va siendo de memoria, de almacenamiento ya sabéis, SSD ultra potentes, ya sabéis de nueva generación que pillan pues por ejemplo ya os digo, 7000 megabytes por segundo de lectura y de escritura unos 5300 vale, por ahí vale van a una velocidad bastante altas, te acuerdas, que son de nueva generación etc, entonces yo esto ya lo dije mucha gente me dijo no, eso no valdrá tanto eso te lo está inventando tú, bueno ahí tenéis la noticia y yo os digo, de las más baratas como estáis viendo en la noticia es una de 266€ cosas así, vale dependiendo también del espacio que queráis vosotros, no? ya que ahora pasaremos a la de 500 500, creo que era 25 dólares o 26 por ahí o bueno 526 euros que son 2 teras de almacenamiento 2 terabytes para la playstation porque diréis, bueno es que yo no quiero 2 terabytes ahora me caso que a largo plazo lo van a necesitar ya que los juegos evidentemente cuando pasen los años pues evidentemente van a tener mayor carga gráfica a los primeros de generación no van a tener tanto pero cuando pasen 2 o 3 años evidentemente eso va a tener mayor carga gráfica entonces va a ocupar también un poquito más en ese aspecto entonces lo que digo aquí ya están pues como veis han dicho aquí los de banda listos para el tema de playstation 5 con los nuevos SSD ultra potentes para la consola ya sabéis que os traes un vídeo de como desmontaba Sony la playstation para luego haciendo poner este sistema de almacenamiento tenéis que quitar la tapa de la consola tal y cual este problema no tiene equipo en ese aspecto ya que ya sabéis que Microsoft tiene una tarjetita de memoria esa que evidentemente también son bastante caras aquí Microsoft tampoco se libra Microsoft ya sabéis que las tarjetas están dando unos 200 y pico euros de acuerdo todavía no está del todo muy aclarado pero sí que es verdad que las tarjetas tanto en play como en Microsoft va a ser cara sí o sí entonces os digo también deciros pues eso aquí estáis viendo que el fabricante ya está pues eso haciendo el tema de los SSD para nueva generación y aquí es donde viene la noticia y el título de este vídeo de que el SSD o el almacenamiento de PC5 va a ser más caro que la consola como estáis viendo aquí no se aclara tampoco del todo muy bien la velocidad de descarte bueno de lo que va siendo escritura y lectura de estos sistemas de SSD ¿no? de velocidad ¿no? de lo que va siendo de memoria pero lo que sí que se ve es que por ejemplo un SSD de un terabyte te va a costar más o menos que han dicho 266 euros ¿vale? y por ejemplo uno de 500 gigabyte ¿vale? es decir 500 gigabyte solo como por ejemplo lo que tiene la playstation 4 500 gigas ¿vale? cuesta 151 euros es decir 152 ¿vale? porque tiene 99 centímetros 152 euros 500 gigas en cambio 2 teras ¿sabéis cuánto cuesta? 525 con 99 euros es decir 526 euros ya cuesta más 2 terabyte que la playstation 5 es decir una tarjeta ¿vale? para tener tu juego ahí ¿de acuerdo? lo que va siendo un SSD de almacenamiento para ampliarlo porque evidentemente esto a largo plazo lo vayan a necesitar a lo primero esto no pasaba en playstation 4 luego ¿qué pasa? la mayoría de no sé ¿vale? la gente que tenga muchos juegos evidentemente tiene un disco duro enchufado a la consola un disco duro de un tera 500 gigas mínimo yo en mi caso tengo un tera y medio en playstation 4 ¿vale? ¿por qué? porque ya sabéis que yo tengo muchos juegos y yo juego muchos juegos entonces me compré un disco duro un HDD sí que es verdad que un HDD vale muchísimo más barato ¿por qué? porque no un SSD un SSD ya sabéis que es un sistema de almacenamiento el cual vale más caro ¿por qué? porque tiene una velocidad de lectura y escritura mejores ¿no? entonces os digo en ese caso pues ya sabéis que yo tengo eso ampliado ahí ¿no? en la playstation pues en playstation 5 va a pasar lo mismo entonces los SSD en este caso el de 2TB te va a costar más ya lo están diciendo aquí que la propia consola ¿vale? ya te va a costar más que la propia consola entonces ¿qué vengo aquí a decir en este vídeo? deciros y avisaros de que en nueva generación el que quiera ampliar la memoria porque ya sabéis que la playstation 5 ¿de acuerdo? tiene 800 y pico gigas y con el sistema operativo y todo que son unos ciento y pico gigas que se va a llevar se te va a quedar la consola en unos 664 gigas ¿vale? esto ya se filtró en el vídeo de los rusos en la imagen y después la gente me dijo eso no es oficial eso hasta que el Sony no lo diga enseñaron después de la consola y que casualidad luego de siendo ventilador era el mismo que el que tenía los rusos es decir los rusos tenían la consola ya de Sony entonces la imagen que filtraron los rusos eran 100% oficiales entonces el espacio de la playstation 5 va a ser unos 664 gigas entonces eso como digo a corto plazo dice bueno vale pero a largo plazo cuando empiece la generación a de aquí a dos años ya a pedirte más memoria porque evidentemente a lo primero pues no te pedirá tanto memoria en los juegos pero de aquí a dos años que tendrán unos mejores gráficos porque ahí es cuando se notará el salto técnico el salto gráfico en la nueva generación para 2022 por ahí se empezará a notar entonces ahí te pedirá más memoria es lo que digo esto va a pasar tanto bueno esto va a pasar factura tanto en playstation 5 como en xbox serie x y aquí no se escapa ni una ni la otra vale en xbox ya sabes que tiene el tema de las tarjetitas pero las tarjetitas como digo también son muy caras habrá que ver los precios aquí por lo menos ya sabemos los precios de playstation y no son nada baratos vale os quiero avisar de que un ssd de 500 gigas cuesta 152 euros vale y de un terabyte os cuesta 267 euros y el de dos teras 526 euros es decir el de dos terabytes te está costando más que la propia consola vale entonces ya os digo esto os aviso ya de antemano porque tened en cuenta que cuando compréis esta generación de consola vais a tener este problema vale el problema del espacio el problema del almacenamiento el cual pues ya os digo esto se debe a tanto a Sony como a Microsoft ya que tenían que haber puesto mínimo vale un poquito más de espacio en sus consolas evidentemente si hacen esto el precio de las consolas sube más vale porque ya os digo que lo cual siendo estas tecnologías de almacenamiento ya sabéis estos SSD son de nueva generación es decir no son como los que tenemos actualmente en PC en PC ya os digo que han sacado también ahora mejores evidentemente cada año sale algo mejor ya sabéis pero estos SSD no tienen comparación como digo con lo que estáis acostumbrados en el caso de Playstation 4 con un HDD entonces eso ¿no? así que informaros en este vídeo de que la Play 5 ¿vale? va a tener este problema y la Xbox Series X va a tener este problema ¿de acuerdo? no a lo primero de generación pero si de aquí a dos años ¿vale? y no va a ser nada barato ampliar el almacenamiento de las consolas tanto en Playstation como en Xbox Series X ¿de acuerdo? entonces lo que vengo aquí a decir gente espero que os haya gustado este vídeo quería informaros de esto mucha gente me pidió a un vídeo sobre el tema del SSD ¿cuánto van a valer? ¿cuánto espacio va a tener para ampliar? el espacio para ampliar el SSD de la consola puede ser infinito me refiero siempre que te venda un SSD por ejemplo de un Tera dos tres seis Tera puede ampliar eso ¿vale? la Play puede ampliar los Terabytes que te dejen ¿vale? me refiero en cuanto a lo que va haciendo los fabricantes si sacas un SSD de seis Terabytes evidentemente puede ampliar la memoria de tu consola seis Terabytes pero ahora si ese SSD te vale tres mil euros no sé si hay alguien que pague tres mil euros por un SSD ¿vale? yo en mi caso no voy a pagar tres mil euros por un SSD sabiendo que dos Terabytes ya te cuesta más que una Playstation 5 526 euros entonces eso gente espero que les haya gustado como siempre el vídeo ya sabéis dejad vuestro like suscribiros poned en los comentarios que opináis sobre esto creéis que las memorias de nueva generación son muy caras yo pienso que sí pero teniendo en cuenta que es una mejora que evidentemente el precio lo vale en mi opinión yo creo que el precio este de 526 euros dos Terabytes es algo razonable y diréis ¿cómo que es razonable? tened en cuenta que es una memoria ¿de acuerdo? de escritura y lectura de alta velocidad es decir los juegos aquí no tardan lo mismo en descargar que por ejemplo va a tardar en Playstation 4 en Playstation 4 tarda mucho los juegos en descargar en cambio en Playstation 5 o en Series X va a tardar apenas unos segundos como mucho algún minutillo entonces eso ¿no? evidentemente teniendo en cuenta el tema de la conexión pero lo que va a ser en velocidad de escritura y lectura ya digo que los tiempos de carga y todo como he dicho van a ser súper mejorados un poquito más espero que os haya gustado este vídeo no me alargo más dejar vuestro like y suscribiros ya sabéis que tenéis el link de Instagram y si queréis comprar cualquier cosa abajo en la descripción o algún juego lo que sea que os lo agradezco de verdad sois muchos los que compréis por ahí de verdad os lo agradezco y eso es ahí me podéis seguir también en Twitch que hago directitos por allí un saludo y nos vemos en la próxima adiós vibri